¿Sabías que la Oficina de Inclusión realiza capacitaciones permanentes en temas sobre pedagogías inclusivas, sensibilización en torno a la inclusión, atención educativa a población con discapacidad y, en general, a temas que favorecen el desarrollo de competencias para la atención de calidad de nuestros estudiantes? ¿Sabías que desde la Consejería Académica se organizan talleres de apoyo pedagógico y tutorías de extraclase para apoyar los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes y que estos son recursos fundamentales para nuestros estudiantes de inclusión? ¿Sabías que desde la Oficina de Inclusión se hace una revisión de alternativas de evaluación diferenciada y ajustes razonables para la presentación de actividades evaluativas o para el monitoreo del desarrollo de competencias de aprendizaje definidas en cada asignatura? ¿Sabías que desde la Oficina de Inclusión hemos participado como ponentes en diferentes encuentros académicos nacionales e internacionales donde se socializan nuestras experiencias y buenas prácticas de inclusión? ¿Sabías que el Poli coordinó la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020? Esta red congrega cerca de 70 universidades en torno a la población con discapacidad. ¿Sabías que el Poli participa en la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos? ¿Donde hemos participado como ponentes con nuestras experiencias de inclusión en los encuentros de 2016 y 2017? ¿Sabías que como miembros de la Red de Discapacidad contamos como asesores en nuestra gestión con instancias como el Ministerio de Educación, Pacto de Productividad, el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, otras organizaciones que trabajan en pro de la educación inclusiva? ¿Sabías que el Poli tiene convenio con la organización Incluyeme para divulgación de ofertas laborales para nuestros estudiantes y graduados con discapacidad? ¿Sabías que como estrategia de acompañamiento a nuestros graduados y empresas aliadas hemos hecho capacitaciones sobre inclusión laboral y se han realizado encuentros de socialización de experiencias? ¿Sabías que el Poli ha aplicado en dos momentos al Índice de Inclusión para la Educación Superior INES, que nos permite hacer un ejercicio de auto-evaluación y mejoramiento continuo de cara al fortalecimiento de nuestra cultura y prácticas inclusivas? ¿Sabías que el Campus Virtual cuenta con recursos académicos en formato de texto accesibles para nuestros estudiantes con discapacidad visual a través de lectores de pantalla? Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.